saludos saludos muy feliz martes bienvenidos una vez más a este canal espero que esté todo y todo muy muy bien aquí estamos saliendo de la tienda de huegris vamos a limpiarnos las manitas antes de tocar lo que sea aquí en el carro y quiero enseñarles una oferta que me dejó muy 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 mal en el día de ayer nuestra amiga kathy nos publicó que los productos de al me tenían un tenían un cash back de 3 dólares en los productos faciales y de ojos y de 2 dólares en los productos de labios labiales hablando de labiales no tengo lipstick vamos a ver si guau en esta tienda hace un calor horrible bueno mientras aquí nos pintamos el piquito ahora sí ahora sí les voy a mostrar cómo quedaron estas ofertas y les voy a mostrar también cuando nos vamos a ganar en en esta compra la verdad que son cosas que uno no puede ni creer vamos a verificar los recibos y quiero que me acompañen ustedes hacer el cashback aquí en vivo primero que nada déjenme enseñarles cuáles son los productos lo ven raro porque he activado la cámara la cámara para poderles enseñar primero antes de suministrar el recibo a iphone miren esto vamos pagamos en la tienda 2 dólares por este skin perfection comfort care este es el ipc del producto está en liquidación a 2 dólares que sucede tenemos esta light medium mine esto es una un blend o más bien como una una base light está por un dólar por ellos dos son tres dólares pero en la compra de uno recibes el de menor valor al 50 por ciento lo que significa que aquí entre los dos tenemos dos 50 la aplicación de ahí por ahora nos va a estar devolviendo tres dólares por cada uno de ellos haciendo esta compra completamente gratis y con unas ganancias de tres dólares con 50 centavos entonces yo cogí eso y agarre también dos más uno a un dólar otro a unos 50 y la aplicación me devuelve me devuelve tres dólares por esta haciendo esta compra completamente gratis porque el límite es de tres yo traje cuatro porque estaba compra uno y el otro a 50 centavos así que lo que hice fue que ya sabía que iba a recibir nueve dólares por esta belleza y yo pagué en la tienda dos tres y 50 y 54 dólares así que está comprando sale completamente gratis y con una súper ganancia a través de aibora si todavía tú no has descargado aibora este es el momento para descargarla se volvió loca aproveche y ayer de algo que ustedes saben que yo como que lo dije y estaba a tres dólares una de mis favoritas así que con la ganancia de todo con todo y esto no gasté dinero me llevé la mercancía y todo me salió completamente gratis ahora sí vamos a subir el vídeo el recibo acompáñenme esto de aquí y vamos a subir los recibos a la aplicación vamos a buscar aquí la aplicación de aibora este es el reembolso yo voy a escanear un producto muy bien y este es el reembolso que yo le estoy hablando es de tres dólares en any face cosmetic y es de tres veces por recibo así que yo voy a someter el primer recibo primero vamos a darle fin de aquí y vamos a someter el recibo para que tengamos nuestro cashback en unos par de minutos de verdad que esta oferta yo no la podía dejar pasar es excelente y ayer me quedé bueno esta madrugada que no me sentía bien de salud pues como no me sentía bien me puse a mirar el youtube y vi el comentario de katy ahí están seis dólares de cashback en dos anime wow eso es brutal vamos a subir el otro recibo y les decía que ahí vi lo que ella nos comentó y me quedé bruta dije wow que brutal y yo que los dejé ayer pero miren aquí está nos lo llevamos completamente gratis y con ganancia aquí está dice que sí vamos a leer que nos lea los seis si no si no nos dice verdad que podamos subir los seis ay que yo creo que esta oferta en otro recibo tengo que esperar sí vamos a esperar a mañana por este recibo porque tengo que esperar que aprueben primero y me activen el uno que me falta eso serán unos par de minutos más tarde pero como quiero que ustedes vieran cómo se hace el proceso pues ahí se los dejo si no has todavía bajado la aplicación de iBora que estás esperando miren todo lo que yo he logrado tener de cashback 135 un total de 311 dólares de cashback únete a mi grupo este es mi número de referencia doble u doble u y griega u v j e k este es el número de referencia así que te invito a que formes parte de mi grupo cada vez que tú subas todo el mundo gana igual manera nosotros subimos tú ganas y por el primer recibo que subas una vez te unes a mi grupo tienes una recompensa de 10 dólares para avanza avanza así que si no sabes cómo utilizarlo te voy a dejar un vídeo de cómo se utiliza la aplicación bueno esto ha sido un flash vídeo por hoy muchas gracias por estar aquí por el apoyo y gracias por estar conmigo en qué belleza de oferta que pasen un hermoso día bye bye